Dicho esto, con la memoria puesta en el cantador que ha sido recordado por otros compañeros en diferentes eventos, vamos a comenzar prácticamente con unos retazos de espectáculos. Hay espectáculos que nos permiten transmitirles el sonido con toda su fidelidad, porque son los espectáculos de cante que van a ser puramente... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!